muy buenas amantes y fans del buen fútbol hemos levantado ante el cádiz un partido que como ya comentaba era un partido trampa era el típico partido que la temporada pasada se nos hubiera ido de las manos y hubiéramos palmado puntos lo que es un punto muy a favor que este año el barcelona haya sido capaz de darle la vuelta a la situación y es que la primera parte ha sido muy mala ha sido un partido muy plano muy aburrido y además que no entiendo el 11 de xavi pique sobra en el 11 busquets sobran el 11 y cerran sobra en el 11 y el otro día lo hizo muy bien con el victoria pilsen pero lo siento pero es que no aprovecha sus oportunidades y ferrán no puede pasar por delante de ansufati y es que ferrán no genera ese peligro y sus jugadas como muchos siempre acaban en lo mismo uy uy ese tiro a pierna cambiada que siempre se acaba marchando y busquets en el 70 y poco ha intentado un regate y le ha salido bien igual no tiene necesidad ese regate lo haces contra un bayern munich con un 0-2 la quitan al borde de nuestro área y nos marcan y nos complicas el partido y os aseguro que no es ni la primera ni la última vez que lo he visto haciéndolo y perdiendo el balón pique pues quiero entender que lo ha puesto por pena porque teniendo a christensen a kundé a araujo a eric garcía y compañía pues no entiendo muy bien esa rotación luego valde el chaval es que me tiene enamoradísimo es que jordi alba no te gustaba rajar no te gustaba despotricar ir de cara pues que sepas que se te ha acabado ahora sí que si fuera ya porque ha jugado valde y el que ha salido después ha sido marcos alonso así que de cogiéndote la manta porque te espera un invierno muy frío en los banquillos porque el campo no lo vas a pisar y déjate de victimismos que esto es lo que te mereces y luego del cerro yo de la primera parte así un yo sé que ha sido muy mala y demás pero ese penalti que no le han pitado a valde yo no sé es que no entró ni el bar no me voy a poner en plan llorón pero nos podría haber costado muy caro o sea no entiendo para qué está el bar está al lado y dice que no lo agarra por completo pero qué chiste es este o sea de qué clase de arbitraje estamos hablando me parece vergonzoso esto lo vemos con el real madrid y lo tenemos siete días en el telediario pero no es el caso hemos conseguido un 0-4 que es un resultado engañoso pero demuestra la dinamita que tenemos arriba y es que claro cuando entran los que tienen que entrar pues pasa lo que pase y antes de eso quiero recalcar la actitud la garra el fútbol que despliega gabi cuando haya dudas a mí ponerme 11 gabis en el campo es brutal o sea gabi es brutal y si busquets no sale perdiendo más y más retratado y más marcado y señalado es porque tiene a gabi al lado rebañando corriendo mordiendo y haciendo todo porque busquets a diferencia de de jon en la primera parte la que ha fallado en el área no llegó ni a controlarla y de jon la que ha tenido ha notado un pase brutal filtrado de rafinha porque es un pase brutal a gabi y el que llega y marca y abre la lata en un partido complicado es de jon y en el gol de lewandowski quién es es de jon el del primer palo y luego está papá lewandowski seguid criticando seguid dándole de comer a ese hambre voraz porque llega y anota un gol de 9 y luego de embele le ha filtrado un pase precioso que se corre desde el medio campo aguantando la posición y ahora me diréis no pero es que es normal mira he tenido que comerme toda la semana que vinicius que que bien aguanta el cuerpo que que bien antes de la vaselina ahora no le quitéis mérito a lo de lewandowski a diferencia es que lewandowski cuando pudo anotar el segundo porque os aseguro que si quiere anota el segundo demuestra la humildad y se la pasa en su fati que le hace mucha falta ese gol y la sonrisa que voza en su fati es que ni él mismo se lo esperaba espectacular lewandowski otro se muere y marca sin ir más lejos dapé ese balón no lo pasa ni la vida pero lewandowski sabe que va a marcar goles de sobra y se la pasa en su luego el gol de dembélé si el portero ayuda pero es que antes de chutar se va al palo largo el portero ya se está moviendo y te hace un recorte más y le pega con la otra pierna es imparable y rafinha tapado pero es de estos jugadores que hacen muchísimo daño muy bien rafinha muy bien ha filtrado ha hecho mucho daño por esas bandas y el otro día ya cuando salía hacía mucho daño con esos pases directos pero la primera parte muy mala el aficionado y el incidente espero esté todo bien es una pena y araujo ha demostrado una vez más el pedazo de tío que es unos valores espectaculares y es que estaba rezando para que todo estuviera bien es brutal lo de este jugador para mí tiene unos gestos unos valores que en el futuro debe ser capitán 100% 100% y muy bien estos puntos salvados y rescatados ante el Cádiz 0-4 resultado engañoso pero son tres puntos más que van para la saca y ahora sí a pensar en el Bayern Múnich por favor Xavi no insistas con Ferran con Busquets con Pique y con compañía porque a Busquets os lo digo yo ya contra el Bayern Múnich se lo comen porque son aviones que van a venir a morder y necesitamos a gente con actitud y no gente que se crean los mandamases y eso es todo papá Lewandowski en resumen sigue callando Ferran Torres pues lo siento mucho no has desmontado y Ansu Fati tiene y merece más minutos que tú porque tengo más fe en él De Jong pues gol para abrir la lata Depay muy mal parece un pato mareado no aporta nada Rafinha brutal y Dembélé pues como siempre y Pedri es un comandante y eso pese a su temprana edad hasta la próxima antes del buen fútbol